Cincho ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Se lo trajo, güey! ¡A la verga, güey! ¡No puedo, güey! ¡No puedo, güey! ¡No puedo! ¡Tal vez que no puedo! ¿Dónde? ¡Siguele! ¡Siguele, siguele! ¡A la verga, güey! ¡No puedo, güey! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mi togo en la locura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No se puede, güey? ¡No se puede, güey! ¡No, en serio! ¡No, no se puede! ¡No se puede, güey! Tenía, güey, una lágrima, güey, de lo asqueroso, güey. ¿Qué? ¿Cómo están, Nunes? ¿Ves, güey? ¿Estás llorando? A la verga, güey, tú me dio ganas de vomitando. Güey, yo quería que lo viera el éxito, güey, pero volé por poco. A la verga, no, no, no.